Música Bueno, estamos yendo a un parque que es muy grande, muy lindo y vamos a hacer como un asado vamos a hacer como un picnic, ahí llevamos una carpa entonces no se va a escuchar nada entonces eso es lo que vamos a hacer, estamos con mi perrita y estamos llevando un montón de cosas porque pues es necesario entonces vamos a ir, nos demoramos por ahí una hora y media por mucho porque pues estamos yendo con princesa y se canta y pues ya vamos en la mitad del camino bueno, princesa, pues está bien pensé que se va a zancar más rápido y no se ha pensado y pues no está haciendo tanto sol y eso es bueno porque pues estamos fumándonos entonces está haciendo un buen clima pero pues igual hay muchos nubes entonces ojalá no nos vean pues entonces así llegamos vamos a llegar no sé qué vamos a hacer primero pero pues ahí vamos a ver ya acabamos de llegar al lugar está súper vacío y hay mucho espacio entonces pues nos acomodamos aquí en un lugar donde hay como un asador porque trajimos como comida para hacer entonces pues sí lo primero que vamos a hacer es armar la carpa ya escogimos estamos aquí al frente de un arbolito entonces vamos a armarlo no sé qué tan difícil sea espero que sea sencillo y ya luego de eso pues no sé igual está súper temprano como para ponernos a hacer pues la comida entonces no sé lo primero es armar la carpa ya estamos dentro de la carpa no fue tan difícil armarla porque pues ya sabían cómo hacerlo y nada pues ahorita está haciendo como frío afuera pero estoy todo bonito y todo tranquilo y pienso que también está cansada entonces pues no sé creo que nos vamos a caer aquí un ratito ah y Alejandro trajimos como un cosito para pintar y ahí viene quien lo rompió pero pues ahí vamos a mirar cómo hacer, cómo pintar y pues no sé descargué unos episodios de euforia entonces pues los vamos a ver yo creo y ya ya vamos a prender el este pero está haciendo mucho viento , ya vamos a generao ! 10-10 ¿4 20-1 20 30 30 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Vienen estos! ¡Ay! ¡Qué bueno! Yo casi no tengo este. Dice, leer es una habilidad. Entrena todos los días. Y este dice, ¡piérdete en un buen libro! ¡Qué lindo! El primer libro que compré es, al final, mueren los dos. He escuchado que es bonito, que es lindo, lo que es interesante, entonces pues voy a ver qué tal, funciona, viene súper bien empacado, esa bolsa estaba súper durísima, esa cinta, no sé qué clase de cinta es, pero me pegaba en los perros, muy perros, está preciosa, la letra es de este tamaño, es pequeñita, el libro sí está pequeñita, pero al mismo tiempo la letra es de pequeñita, y huele al libro, ay está genial, está precioso, espero leerlos prontos, hasta el momento todavía sigo leyendo el de Aristóteles, entonces pues cuando lo acabe voy a empezar de una, y este es el otro, Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, de este sí he escuchado que es muy bueno, que vale la pena leerlo, pero pues no sé muy bien de qué trata, supongo que, o sea, según lo que me contaron, como que cuenta la historia de ella con los siete maridos que ha tenido, algo así, la letra es igual pequeñita, ay, pero qué emoción, que no hay nada mejor que la sensación de tener libros nuevos, entonces pues es esto, quería mostrar mis nuevos libros, y ya hoy fue un día muy bonito, muy tranquilo, como fuera de la rutina, salimos con princesa, el asador resultó bien después de una hora tratando de aprender eso, y la comida muy rica, entonces esto es todo muy lindo, y pues ya estoy súper cansada, princesa está igual, ella se echó apenas llegó, y eso es lo que voy a hacer yo también, me voy a acostar, y eso está. ¡Gracias! ¡Gracias!